Música Yo te abro mis puertas, yo te abro mi corazón Música Música Oye, muy bien bailado, ¿eh? Maravilla, ¿cómo lo podéis? Bueno, ha llegado el momento de presentar esta escabanda para mí A mi izquierda, ahí abajo, determinada de Ebro, lo dan ¡Arturo Blanco, fuerte y rosa! Música 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 Muchísimas gracias Música 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 No, no tengas miedo, coge mi mano No, no tengas miedo, coge mi mano